consideran partidos una vacilada que el gobierno busque otro préstamo. Las dirigencias del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional consideraron que el nuevo endeudamiento que busca el gobierno del Estado y la restribución de los recursos del empréstito autorizado por el Congreso Local del 2011 es una vacilada. El líder del PAN, Arturo López de Lara, incluso afirmó que se trata de una burla que el mandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, pretenda endeudar más a la entidad cuando ha demostrado incapacidad para mejorar los recursos que solicitó desde hace más de un año. La comisionada política del PT, Giovanna Bañuelos de la Torre, advirtió que al no haberse aplicado casi los 5.000 millones de pesos solicitados en el 2011, demuestran que no había urgencia para realizar ningún rescate financiero. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.